No eres tú, soy yo No te veo como antes No me pidas perdón Si no es tu culpa Así es el amor Entre los dos No eres tú, soy yo Nada dura para siempre Y no es quien quiera perderte Sinceramente A veces el amor No es suficiente No eres tú, soy yo Ahora soy yo el que recoge y se va Fingiendo que por ti no siento nada Yo te di todo y me pagaste mal Si entraste fácil, más fácil te vas Y espero No olvides que estuve primero En toda la mala, si en lo bueno Y no quisiste Espero No olvides que estuve primero En toda la mala, si en lo bueno Y no quisiste No eres tú, soy yo No te veo como antes No me pidas perdón Si no es tu culpa Así es el amor Entre los dos No eres tú, soy yo Nada dura para siempre Y no es quien quiera perderte Sinceramente A veces el amor No es suficiente No eres tú, soy yo Santi Desde Cali Para el mundo